Acceder a nuevas funciones, garantizar el buen funcionamiento del dispositivo y mantenerlo a salvo de ataques de malware son algunas de las ventajas que presenta un iPhone con su sistema operativo actualizado a la última versión. Normalmente la instalación del iOS más reciente no suele presentar problemas, pero hay ocasiones en las que el teléfono ofrece algún tipo de error que impide que nuestro iPhone esté a la última. Intentar solucionarlos es el objetivo de este, ponlo en práctica. Si tu dispositivo aún no cuenta con la versión más reciente de iOS, lo primero que debes probar es a reiniciar el sistema ya que muchos elementos han podido volverse inestables. Haz otras comprobaciones como pueden ser que el nivel de batería se mantenga por encima del 50%, que la conexión a Internet sea fluida y que quede suficiente espacio de almacenamiento. Si se cumplen todos estos requisitos, puedes intentar actualizar el sistema manualmente. Para ello, tan solo tienes que dirigirte a la aplicación de ajustes, pulsar en General y finalmente en Actualización de software. Si en este apartado aparece alguna actualización pendiente, es posible instalarla pulsando en el botón correspondiente. También puedes eliminar actualizaciones antiguas que hayan sido descargadas en el dispositivo, pero que por algún motivo no hayan completado el proceso de instalación. Para ello, abre la aplicación de ajustes, selecciona General y después Almacenamiento del iPhone. Desliza hacia la izquierda la actualización seleccionada y pincha en Eliminar. Ahora ya puedes volver a Actualización de software e instalar la última versión de manera manual. Si procesos como estos no funcionan, la alternativa definitiva es formatear el iPhone a su estado original, pero habiendo realizado previamente una copia de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!